El INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, desarrolló un método para detectar la autenticidad de las monedas antiguas que son muy valiosas, sin dañarlas. Noticia buena para los fanáticos. El área de arqueometría del INTI, a través de ensayos técnicos, logró identificar la autenticidad de monedas del Imperio Romano con más de 1.500 años de historia, y que a través de métodos no mecánicos, determinan la composición de las mismas y su veracidad. Diego Álvarez, que es el numismático de Adventus, que nos trajo las monedas, estaba buscando eso. Él identifica, y de hecho tenía identificadas las monedas, lo que para él eran auténticas o falsas, y necesitaba un dato más para corroborar eso. Es empezar a aportar rigor científico desde los ensayos químicos. Son 15 minutos más o menos por muestra. Es un análisis no destructivo, donde hacemos un análisis casi completo de sus componentes. El trabajo despertó un fuerte interés de la comunidad numismática internacional, debido a que permite este método identificar la composición de materiales utilizados. Además sirve para ayudar a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural de la Nación. Nosotros tenemos otras muestras, pinturas rupestres, que estuvimos trabajando mucho con gente de Catamarca. Ahora estamos también con Córdoba, lo que son pinturas de culturas precolombinas, que están avanzando mucho en esos estudios, y están incorporando también el análisis químico de la composición de las pinturas, del sustrato, del espacio, para aportar datos y poder construir, dar una respuesta integral a las preguntas que se están gestionando hoy en día en esas áreas. Gracias.